Bien amigos y amigos, estamos aquí en el segundo piso, 18 de julio y... Ejido, entre Ejido y Santiago. No sabía cuál era esta, pero era Ejido, ¿no? Estamos aquí hablando con el señor Intendente, Daniel Martínez y... Daniel, qué corazón. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Para poder darnos dos palabras, tres palabras, conocer un poquito a este Daniel Martínez, Intendente de nuestro querido Montevideo. Y para nosotros es muy importante, porque la gente de la cultura está muy agarrada a lo que... O sea, a ver, mi papá también tuvo problemas, se tuvo que ir en el 73, no sé qué, vino. Y cuando vino yo le dije al papá, papá, voy a votar en... No, no podés. Digo, pero la política es la base importantísima del hombre. Yo le prometí a la gente que le íbamos a hablar de política y vamos a hablar de cultura. Pero gracias, porque es muy importante saber, a veces, culturalmente, cómo está formada una persona que es interesantísimo. Sí, sí. Y qué es lo que, por ejemplo, los fines de semana, o un día... No soy periodista, ¿está? Le voy a hacer dos preguntas, como por lo general le hago a todo el mundo. Claro, ¿qué? Por lo general, los fines de semana, si vamos a hacer un asado, si vamos a hacer un raviol, si vamos a hacer un yonki, nos sentamos en familia, ¿qué música escuchamos? O cuando viajamos para el interior, para el extranjero, por lo general, cuando viajamos o no escuchamos nada. No, 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 en general, no, en general, por trabajo sobre todo, pero después también fui dirigente sindical, también viajé bastante. Por trabajo viajé increíblemente. Yo hasta el día de hoy me pasa que había un avión y nadie me viene, otra vez viajando. Claro, porque sobre todo en mi época de ingeniero y, bueno, y corresponsable de la empresa, tenía que viajar mucho, visitar los clientes por toda Latinoamérica y a Europa por los, yo pecho y tecnológicos y las ferias robóticas. Yo me dedicaba a hacer robótico de validación, entonces vivía con el traste de un avión, o sea, era tres, cuatro veces por año a Europa y tres, cuatro giras por Latinoamérica por año. Entonces, y a veces, ir por un lado y para otro, comerte dos semanas, tres semanas en La Paz, ahí en el alto, a cuatro mil metros de altura, este, mirá, entonces estás pregada. Ahí te decís esa cosa que, este, pero así que trato de, es un avión y dos mil, pero que trato de dormirme, o leo mucho, yo sigo leyendo mucho, yo sigo leyendo mucho. O sea, que eso, no es de leer que de escuchar música. Sí, no, igual, la música clásica me encanta, este, me crié escuchando canto popular y por lo tanto, me gusta mucho, este, y de eso, de eso quería hablar, porque, Daniel, te voy a contar que la movida uruguaya nace para incentivar a los artistas nuestros, nacionales, que es fácil agarrar un tema encantado, por ejemplo, vamos a decir, la verdad, este, los olimareños, hay muchos artistas que agarran tema, que agarran tema de otras personas, pero Citarroza es la más, Citarroza no, Citarroza, él escribía su tema, poeta, 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 quizás, quizás algún tema lo agarraba, Sí, 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 alguno, pero en general estoy bien, ahí está, pero, nosotros lo que tratamos de hacer, de hacer, y mejor que tú, no, no, a ver, quizás yo esté equivocado, yo pienso que el uruguayo, así canta el cumbia, así canta el rock and roll, así, el rock and roll también, en el suelo, en suelo, en mi adolescencia, en el ese, el purple, de who, o sea, ah, 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 ahí está, las letras dicen algo, ¿verdad? Ah, cita, das letras, y a mí, sinceramente estoy notando que agarramos de otras culturas, agarramos las letras y venimos a hacer una réplica quizás mal o bien importa, Lo interesante sería que hubiesen un poco más de músicos, a ver, músicos, poetas, escritores, que vinieran de nuestra vida. Sí, el campo escolar tiene mucho eso, mucho, pero también, yo qué sé, La Trapa, Buitres, la de las muercas, por cierto, yo qué sé, no me va a gustar, que hay mucho… Cuarteto. Es cuarteto, ¿no? Lo tengo que nombrar porque es su bajista que te ha invitado al programa, así que… No, 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 sí, sí. No, no, son gente que escribe eso. No, ni que hablar allá, no, porque conozco a alguno de ellos y la verdad que son gente que es una cosa, un rock nacional, porque también tiene contenido la letra. Bueno, la verdad que… Sí, sí. Hablan mucho de él. Yo creo que sí… Porque Zitarrosa nos dejó un historial, y me gustaría que hubiesen diez mil Zitarrosa más, ¿no? Sí, sí. Porque eso es importantísimo que en nuestra cultura… Ahora, música no existe, nunca tocaste dinero. No, soy horrible, soy horrible. Una vez un amigo… Ah, ¿bailar? ¿Cómo es? Espantoso, pero bailo. Yo me tiro al agua. ¡Bien! ¡Vamos! Soy espantoso, pero me tiro al agua. Digo, luego, digo… Si a alguno le gusta… O sea, que se brome el problema de él… A él le gusta bailar y… Me gusta divertirme y ser feliz, así que… Pero es la fiesta, ¿no? Lo peor es lo que no puedo cantar… Porque si yo canto… Si va todo el mundo está recorriendo… Se tiran debajo de las sillones a taparse en los oídos… Pero no, yo bailo, yo bailo… No tengo ningún problema… Daniel… Prometí no hablar de política… Ya vamos a cerrar la nota… Claro… Agradecerle por este festival… Este gran festival de rock and roll que se hizo… Ah, que estuvo bien, estuvo… Bower… Le voy a decir una cosa… Se viene del tango… Se viene del tango, ¿no? Hay un plan… Ahí está… Ah, ahí está… Pero… Le voy a decir sinceramente… Cinco… Cinco… No sé, cinco… Día del tango… Cinco de noviembre… De noviembre… De noviembre… Felicitarlo… Por esa labor… Dentro de todas… Yo le voy a decir la verdad… Martínez… Yo no lo gusté… Yo sinceramente no lo voté… Pero lo sabes que pasa… No es una obligación… No, no, no… Y lo voy a decir en cámara… Lo felicito por el trabajo… Que en esta gestión… Usted está logrando… Lo felicito… Muchas gracias… Porque creo que fue un hombre… Voy a decir fue… Porque quizás… Este… Dentro de poco lo veamos… En otro… En otro departamento, ¿no? No, 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 no… Pero… Pero no, no… Dentro de este… De este… De este… De este… De este trámite… De este… De este trámite… Pero lo felicito… Por el trabajo… Y la preocupación… Que usted… Tomó por nosotros… Los montevideanos… En esta… En esta… Capital hermosa… Como es Montevideo… Este… Gracias… Muchísimas gracias… Hay que meter para adelante… Y con honestidad… Y si es presidente… Lo vamos… Lo vamos a tener… En la movida uruguaya… De defensor… Presidente… Bueno… Si sea defensor… Lo vamos a tener… En la movida uruguaya… Gracias… 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 Amigas y amigos… Cuando se encienda la luz… Y se prendan esas cámaras… Nos volveremos a reencontrar… Y digamos… Bienvenidos… Una vez más… A la movida uruguaya…